Pues cámara banda, ya estamos de regreso Ahí están los comercialitos por parte de mi network Ok, si se quieren integrar hay un link en la descripción Y en el YouTube, justamente donde está la portada de mi YouTube Al lado dice Join2Freedom Es mi network por si se quieren integrar Se dan click a ese link y les van a dar creo que Un porcentaje más alto de lo que a mi me pagan por aceptar esa link Ok Entonces, pues lo que les comentaba Tengo planeadas las pinches catapultas de TNT Pero también quiero probar algo Hay muchos juegos que voy a hacer con TNT, tal cual Pero quiero probar a ver si funciona Lo que serían Tipo TNT Run Bueno, podemos hacer TNT Run también, ¿no? No tal cual, o sea, si existe el plugin para que lo hagas Pero como les digo no lo quiero retacar el plugin Porque luego el pinche servidor empieza a fallar Y es un super pedo Pero de aquellos, ¿no? Entonces, no quiero hacerlo con plugins Podemos hacer la TNT Run bien sencillo, bien fácil Y eso yo lo había descubierto desde hace mucho Desde antes de que hicieran TNT Run, para serles sinceros Descubrí cómo hacerlo, pero lo que te da el plugin Es que las planks No, no son planks, ¿cómo se llaman? Las madres estas que lo activan Para que se caiga la... o te caigas tú con la TNT Las hace transparentes Digo, también lo puedes hacer en programación Pero uno por uno es de Uy, vete a la goma, güey Qué lento este pedo, ¿no? Y para que las TNTs no caigan y exploten También es parte del plugin Eso no sé cómo se haga Ok, entonces Podríamos hacer TNT Run de una sola pista Y TNT... bueno, es que quién sabe Digo, TNT Run tiene como tres pisos, ¿no? Aparte del vergazo que te vas a meter Si la TNT te explota, te puede llevar tu madre Creo que también estaría interesante No, no sé No hay nada, vale Entonces, tenía ganas de probar aquí En este livestream A ver si nos sale No, déjenme terminar esto Y ahorita lo intentamos Porque no lo he probado No, no lo he probado, chico Entonces Quiero saber si se puede TNT Run Run con Coca-Cola Creo que Es una de las opciones para el servidor También muy buenas Digo, ya que en casa Que los usuarios digan Oh, está muy bonito el server Y que esto y aquello Pero Le hace falta un plugin Bueno, pues ya ni pedo No, el público manda Lo principal, güey Puta madre Aquí hay otro pinche hoyo Para lo que vamos Para lo que vamos Patrino No había puesto estas madres Aquí puse velitas Que bueno, esto está mal construido Ok, se va a quedar a oscuras ahorita Así que no se saquen de onda No se saquen de onda Si la calidad Está muy baja Se la pueden subir en opciones Ok Este Es algo que la mayoría Me ha estado diciendo Que los streams Se han estado viendo De muy baja calidad Que por qué Que es mi conexión Que ya peto Que no, no, no No me vengan con esas cosas Estoy checándolo a cada rato Y no está tirando cuadros No O sea, realmente Hidebox Es demasiado bueno Para ser cierto, güey Hasta que lo pruebas Claro ¿No? Entonces Si lo ven de baja calidad Es Ahora sí que ya es internet De ustedes También mi internet Es una pasada Es pero Se ve bien Ahora Para los que están viéndolo Ahorita En Youtube Es obvio De Hidebox A Youtube Baja la calidad Mucho Ok Entonces Si van a hacer la pantalla A full screen No se va a ver igual Ok De hecho Ni se va a ver bien Si lo quité Hijo de tu Ahí está ¿Dónde chingados Está el magneto aquí Güey? ¿A poco no tiene magneto esto? Mejor hubiera puesto el ¿Cómo se llama? El Anda Sí Mejor hubiera puesto el otro El name Sí Porque este es Too many items Too many items O sea ¿No? O sea Too many items Híjole Es que sí Por ejemplo Las cosas que se caen Por ejemplo así Me es más fácil Recogerlas con el pinche Magnetini Porque ya no tengo Que pasar por ahí Güey Vale Para también Había otra duda ¿Cómo se llama esta madre? Bueno El mi mouse El que tengo ahorita Me preguntan un chingo ¿Dónde compraste tu mouse? ¿Qué por qué? ¿No tuvo fallos tu mouse? O algo así Y demás Señores No tiene ni un solo fallo Si tienen fallos Con ese tipo de mouse No es porque sea barato El mouse Es porque la configuración Que tiene Tu computadora Es diferente A otras En otras palabras Mayores La neta Para no arruinarles el día Lo que pasa Es que Su computadora Es hechiza No es armada O sea ¿Cómo explicarlo? O sea Tiene partes de todos lados Tal cual Se acabó Tiene partes de todos lados Y la hicieron compatible Con plugins Con programas Para que no se notara ¿Ok? O sea Si su computadora Diga que es de él De fuera Por adentro Tiene piezas chinas De otros putos Otras putas computadoras Reconstruidas Para que me entiendan ¿Ok? Por eso no jala El mouse ¿Ok? Ahora Si quieren Que jale su mouse O sea El mío Jalo a la primera Estaba bloqueado Para Para probarlo Realmente comienza Así Este tipo de mouse ¿No? Todos estos tipos de mouse Así es Los bloquean Del click Para que tú digas A ver Vamos a descubrir Cómo funciona ¿No? ¿Ok? Este ¿Qué otra cosa Les iba a decir? Ay wey Ya me pasé Ah si Para que Su mouse Funcione Que no tenga Pedos Y demás Búsquenle una Configuración Recomendada En internet A huevo Que viene ¿Ok? Busquen el tipo De serie De su mouse Y que configuración Necesita Para su máquina Si no hay Plugins Van a tener que Descargar un programa De Sepa la chingada Donde Que normalmente Vienen con virus Bueno no virus De esos cabrones Pero Va a venir con adware A huevo Y pues De eso viven Esos weyes De instalar adware En las computadoras Que es un adware Pues fácil Un pinche virus Que te provoca Uops Digo Si tienen adblock plus Pues no pasa nada ¿No? Pueden descargarlo También gratis Este Son anuncios De internet Etc 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 Si no jala Su mouse Pues bueno Ahí está Está la solución Digo Es la solución Más estúpidamente Fácil Que hay Tienen que descargar Un programa A huevo O un paquete De Bueno para empezar Tienen que descargar El paquete De idiomas Que si no Sumamos No va a jalar Pan y madres ¿No? Tal cual No pasa nada Mis chavales Vamos a eliminar Todo esto Ya casi Termino Wey Ay que pendejo Bueno No hay pedo No hay pedo Aquí está Ah pues me olvidó La otra Swag No pues si Saca el swag Vamos a limpiar Toda esta parte Ah pero saben que Vale Picho Por qué Por qué Por qué Hay que limpiar ¿Dónde está? ¿Es esta? Ahí está Ahí está Muy bien Puta Casi no se nota Lo del agua Aquí está Más chino Más otro pinche Pastirri Por ahí Ah que pendejazo Me metí Un pendejazo Al pasto Le metí Un pendejazo Ahí está ¿No? Para que vaya Quedando limpiecito Eso que está así Como con tierra Seca Pedazo de Mierda Pedazo de piedra No hay pedo Eso lo vamos a arreglar Poco a poco Ok Ahorita no hay tanto pedo Ah que la chingada Qué bonito Qué bonito chingas Ok Ah también me preguntaban Cómo configuras el mouse Porque hay unos Que creo que ya se lo compraron El mismo mouse que tengo Es que realmente es muy barato el mouse Me costó 249 baros Y la verdad es que está bien Chingón Güey Es otro pedo Y me dicen Y me dicen que Cómo lo configurabas Para League of Legends Ok Ustedes lo que hacen es No sé cómo tengan configurado League of Legends Con sus hechizos Ok Hay una parte que dice Hechizos rápidos O hechizos normales Que tú lo lanzas O O esperas a que lo lance El juego Todos de un chingada Yo creo que los lanza Digo Para manco allí Es una chingonería Cepedo Pero Si traes a Blitzcrank La neta he visto gente Que es bien pendeja Para jugarlo así La neta Entonces En esa opción Vienen las opciones Del mouse En la nueva versión No sé si todavía Este Ok Hay una versión Reciente Que acaban de poner No sé si este Ok No Ni cómo decirles No No sé si lo hayan Quitado O modificado Pero Ahí viene Para que ustedes Lo configuren Y tenga Rapid Fire Ok En caso de tener Pues Rapid Fire En suma No es ningún pedo La neta es bien fácil Y ahí te dice Cómo configurarlo Pero Necesitas estar Dentro del juego Obviamente Pues para que no estés AFK Les dices Ahorita vengo Tengo que ir al baño O partir Mamá No yo qué sé Ah Limpiecito Si se ve De otro pedo No Ya es de otro nivel Falta quitar este pedazo Rellenar esto Y quitar esto Todo esto Todo este madrazo De aquí Y esto hay que hacerlo Más grande La neta es que no sé Cómo voy a quedar En el server Güey Este texto Hace que se ve La pagoda Super pro Güey No manches Muy bien pro Bien pro Falta hacerle las calles Este pedo Y fíjense Ya vamos a aventarnos Una hora Sencillo Y de volada De volation Y no Güey No hacemos Casi nada Por el pinche Server Güey Bueno O sea Todas estas florecitas Están aquí tiradas Y eso Podría dejarlas ahí Para que desaparezcan Pero la neta Me caga ver eso Güey Se ve bien mal Ahí Ahí güey Mira con este Esta casa La voy a quitar Güey Ok Y voy a hacer Otro tipo de casa Porque no me gustó Como quedó Pinche chimenea Gigantesca Güey Porque no había De otro No La neta Ok A ver Espérame Déjame checar algo Se pueden meter Ah no Porque le había puesto Rejitas Y de hecho Por eso puse Los cofres Estallá Para que no se metieran Por aquí Falta limpiar Por allá Por acá Tralalalalala La No Güey Qué bonito Estoy quitando Este Pero Hasta ahí hay más Y hasta acá También Qué la puta Cómo acaba Que haga Eso Falta Este Ahí está No Mami Se ve Hermoso Este pedo Pero Yo creo Que esto De tierra Si se lo voy A cambiar Güey Ahí puse Laba Nomás Para que alumbrara O para que se viera Chévere Acá puse Luz Normal De piedra Brillante Porque Aquí yo había puesto Al principio Una piscina Para caer Desde ahí Arriba Lo del mundo Que de hecho No la No la Configuré Y aquí Ah la puta Güey No me acordaba Si güey Aquí tengo que checar Eso también Y uno baja No hay pedo Ah no Ya no hay tanto pedo O así Oh sí Sí hay pedo Ok Aquí uno cae Ponte aquí Sin moverte Y activa la palanca O aquí A ver Ah sí Madre y media Retorno Respawn Y aquí te regresa Al Al Respawn Ok Esto no me gusta Como pedo Son como pilares Pero no me gusta Nada Estos cojes No se pueden abrir No hay nada Ok Eso no hay pedo Si o no Como ven Para que esté Más amplio Y pueda salir No es que No mames Yo he visto Unos pinches Spawns En los servidores No mames Es más pinche Grande el spawn Que el mundo Que te dan Para construir Y desmadrar Y lo que tú quieras Güey No tiene ni chiste Güey Al chile Oigan Esto ya nunca Lo arreglo Uy Ahí me faltó La línea Esto ya nunca Lo arreglé Güey La verga Como chingas Pinche Minecraft Bien Que son unas parcelas Medio choconas Pero peor es nada ¿No? ¿Y de cuánto Hice el espacio? Aquí está mal hecho Güey Puta No 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 Me falta Un montón de cosas En este pedo ¿Eh? Pero un montón Jolines Jolines Me suena como Híjoles ¿No? O frijoles No Más bien Tengo hambre Jeje Arena No Entonces Si les digo Banda Que Ale Gorro Este pedo Voy a poner Doble No Se ve bien Chulo Este pedo Me encanta Como se ve Esas pinches Torrecitas Las voy a tener Que hacer Más chonchas O las quito Yo creo Que las voy a Tener que quitar Sí ¿Eh? Mmm No sé Güey Neto Que no sé Muchas ideas Para este Servidor Pero Lo que Dice Muchas Me dicen Que También No sé Quien me había Dicho Bueno Voy a aparecer En el chat También Alguien me había Dicho Ahorita Que me lo aventara De hora y media Para poder Hacer más ¿No? Por el pinche Servidor Güey Pero Pues Vale Garra No tengo mucho Tiempo Y tengo ganas De War Warframe Ja La neta ¿No? Me está poniendo Bien Interesante El Warframe Hay que hacer Otra Acá Acá Estas callesitas Me quedaron mal Güey Pero pues ¿Ya qué le hago? No Volver a construirlo Todo De tres Y vean Aquí no es de tres Aquí es de dos De dos Si las podría mover Un poquito Ah Ya la voy a dejar así Si se ve bien mal Pero pues Pues Ni que hacerle ¿No? Creo que es ahí No tengo ni idea Muchas gracias Ajajajajaja Azhann Ayajajajaja 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 Ok, eso fue mi culpa Ok Ahí está Mouser Y falta aquí A mi va bien chueco Y ahí está, ¿no? Sí, a huevo Sí, ahí está Está paralelo el pedo Ah, no, no, mamen, sí se hizo otro pedo Ahí sí cambió machín, se ve hasta mejor Ah, sí se ve mucho mejor, güey Esas torres, güey Esas torres no sé qué hacerle O las hago mejores Y bien O O, ¿saben qué estaba pensando? A ver, espérame Primero vamos a ponerle la lana roja a ese pedo de allá Ya para quitármela de encima Y ahorita Voy a cambiar de material Esas torres, güey Yo creo que convendría ese pedo, eh Convendría A full ese pedo Otra vez mi error Pero bueno, no hay pedo Ahorita lo arreglo Lástima, pasto Llegaste tarde Acá está Ok, esto lo tiramos ¡Ah, chinga, tu madre! Ok, ¿dónde está Roca madre? O sea, me está aluboreando ¿Qué es esto? Es la piedra irrompible, ¿no? Yo creo que es la piedra irrompible Pero ahora para encontrarla, güey Esta versión va a estar en chino Y hay un chingo de materiales Piedra del nether Ladrillos Creo que es... No, no creo que sea ese Obsidiana Piedra musgosa de Tupinjicola, güey Es este el que quiero No, pero aquí con este paquete de texturas No se nota Es más oscuro sin el paquete de texturas No, güey, no queda O las hago negras Lene negra Roca Roca tu madre, ¿no? No se ve mal, eh Al chile no se ve mal Tan siquiera... Ah, que la puta La base A ver qué tal se ve La base se ve Hijo de la... Si cambia el chile Si cambia bien machín Pues no sé Cómo ven Yo digo que las hagan más grandes Porque aparte está chueco ¿Ya vieron? A ver, vamos a ponerlo Como se debe ¿Qué altura está aquí? Ok Pero... Ah, ok Ahí está, ¿no? Tano Tino Eso es como se vería, güey Bájate Un shimono Con cuidado No romperle la madre Allá atrás Híjole Tengo sin querer Vergaso Que duela Vergaso Que duela Obviamente le pongo Ahí la escalera, ¿no? Pero Hay que ver cómo queda No queda mal Y así da luz Pa' adentro Acá no hay pedo Acá no está chueco Si ya huevo está chueco Pero... Ahí, güey Y está más chueco De aquel lado ¿Se dan cuenta? Qué loco Qué loco Sí, güey No, no mames Ahí está súper chueco, güey Vale verga, güey No mames Aquí no me había dado cuenta, ¿eh? Esta parte Qué pedo Es que no está centrado Les digo que esto es asimétrico Oh Yo voy a tener que quitar esas torres Y volverlas a reconstruir Para que no se vean tan culeras, güey Sí, güey Porque si no Esto no va a funcionar Y bueno Antes de terminar el live stream Porque ya lo vamos a terminar Quiero intentar lo que les digo Lo del tipo tnt run Vamos a hacerlo por acá O sea, no importa No hay pedón de chingas Lo hagamos Quiero saber algo No, no creo que lo terminemos Para decirles sinceros No, así Digamos un tnt run No, x Lo que podríamos hacer Lo que podríamos hacer Ay, no tengo ni idea Banda Esto ahorita ya está Pensando en otras cosas Que Podríamos hacer por el tnt run Pero no lo sé La tnt desmadra Lo que no sé es que Si desmadra Eh, la obsidiana Ay, que la chingada Que la chingada Ok Vamos a hacerlo un poquito Más alto Y va a ser un cuadrote Más grande Pero para qué Luego me cuesta Trabajo quitarlo Entonces así con esto A ver Teno Teno Que bello que haga Que se haga Que se haga Má bien Vamos a ver La de puta Tnt run Ven que aquí Ya la cagué Creo que más fácil Así, ¿no? Ya me pasé ahí Pero bueno No hay pedo Esto nomás es para probar El tnt run Según recuerdo Según recuerdo Porque el chile No me acuerdo Cuando me acuerde Bien, lo podemos usar De maderita No hay pedo No sé dónde está La tnt, güey La tnt, pero no Ay, no mames Está bien culero aquí Se ve bien mierda, güey Dinamita Está madre Y Arena Pero no sé Si se puede hacer Nada más con No, creo que no Es una capa de arena A ver No po Era entonces Primero la tnt Danger Dipsy Danger Ah, sí está chida Sí se ve chida por arriba Voy a destruir Seguramente El lugar por afuera La verga Digamos que este es El tnt run Lo que es La neta Digamos Que este es El tnt run Ok Obviamente Va a ser Un super campo Enorme Que vamos a hacer A ver Vamos a ver Sí Te caes Te rompes Tu madre A la verga Hasta me levantó No mames No estoy volando Y si me Ay, miren Se abrió ahí Ala Sácate el bug No mames Tengo que hacerlo Doble Bueno, ya vimos Que así se puede Si es así, güey Ven, o sea No es tanto pedo Nada más que hay que Ponerle más capas De esta madre Abajo Para que no Desmadre el suelo O lo podremos Hacer en el cielo Simplemente Y eso sobrevive Entonces, pendejo Y te mueres A la primera Y se acabó Se acabó También podríamos Ay, qué bonito amanecer Podríamos Sí, sí podemos Hacerlo de varias capas No hay pedo Para detener el agua Podríamos poner Miren Así como está Normal Y luego abajo De eso Unos Veinte cuadros En lo que tú caes Ponemos una capa De agua Y para que no se caiga El agua Hacia abajo Podemos Poner letreros Y luego otra vez Otra madre De esas Que serían las Madres De esas que activan La TNT Y la arena Esas tres capitas De esas madres Y lo mismo Te mueres Caes hacia abajo Caes en el agua Porque no es el vergazo Tan loco Y sigues corriendo Eso también Podría funcionar Muy bien Creo que está muy chido Creo que es lógico Y normal Este pedo No mames Eso ni me cuenta Me había dado Bueno Pues banda Hasta aquí voy a dejar El live stream La siguiente Yo creo que vamos a arreglar Aquí Tengo que estar Todavía todo eso Falta mucho Mucho trabajo Falta hacer las calles Bien como se debe Y demás Pero Hasta aquí voy a dejar El live stream En el próximo Episodio O live stream Pues yo creo que vamos a arreglar Todo esto Que no No lo arreglamos Vale Nos vemos en la próxima Banda Bye 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 Gracias.